Bienvenidos al Máster en Mente Poderosa. Esta es la tarea número 4. Esta tarea es muy sencilla. Albert Switzer dijo, El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Pero si amas lo que haces, tendrás éxito. Así que esta tarea es muy sencilla. Piensa en las cosas que te hacen feliz. También piensa en las cosas que te ponen triste. Apúntalas en un papel. Y no solamente pienses en las cosas que te ponen triste o feliz, sino por qué. ¿Por qué una determinada cosa te hace sentir feliz? ¿Por qué una determinada cosa te hace sentir triste? Apúntalo. Apúntalo y tu reflexión tiene que ser profunda. A partir de este momento, en lo que te vas a enfocar es en las cosas que te hacen feliz. Y te vas a alejar al máximo de las cosas que te ponen triste. Haz esta tarea y piensa en todo lo que te hace feliz todos los días. Y aléjate al máximo de las cosas que te hacen sentirte triste. De todas esas cosas que te hacen sentir feliz, vas a encontrar lo que te motive y a lo que te quieras dedicar el resto de tu vida. Esta es una tarea del tema 1, en el que estamos trabajando nuestro autoconocimiento. Con todos estos ejercicios, con todas estas tareas que te estoy mandando, lo que vas a conseguir es conocerte a ti mismo, a ti misma al máximo. No lo dejes. Ponte manos a la obra, porque esto va avanzando. Y para que sigas avanzando, para poder hacer la tarea número 5, la tarea número 6, etc., tienes que haber hecho las tareas anteriores. Así que te animo de todo corazón para que no lo dejes y para que te pongas manos a la obra. Desde luego, si tienes alguna duda, puedes contactar conmigo en info.pasosparacrearempresa.com No lo dejes. Nos vemos en la próxima tarea. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!